¡Eva son tus mamadas prima! ¡Eva son tus mamadas! Quiero una explicación así Ay, qué interesante Marge, cuéntamelo todo ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Que me diga! ¡Muy bien! ¡Que me diga! Eh, hermano… esa bruja no lo sé bien Si fuera tú saldría de aquí ¡Vámonos! Anda, vámonos de aquí Quagmire, esa idea es tan vacía y patética ¡Me encanta! Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Este chico es espectacular, a mí me encanta, eh Si algún día tengo un hijo o una hija yo quiero que se case con él Quiero tener a este chico en casa en las cenas familiares Le quitas lo divertido a la vida ¿Haces otro chiste como ese y te vas de aquí? ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no, qué miedo ¿Qué vas a hacer al respecto? Tú, tranquilo Yo me encargo de esto ¡Hakare! ¡Korone-san! Esa es mi chica Una mucha mucha la理ón que suyo suんな la ne ¡Core de vatashimo cono shunkankara gorilarengo yo! ¡Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca ¡Oh, dale, qué emocionante! ¿Y luego qué pasó? Así que, ah, veremos qué sucede ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? Detalles, señor, usted no se fije en los detalles ¡Ima coso, shunri o waga tena! ¡Mitottom! ¡No! ¡Tahoru o hanastakara graida a Koukaga! ¿Qué hacemos? ¡Nadie nos dijo qué hacer! ¡Acepté este empleo porque no había que hacer nada! ¡Shinzuka! ¡Kanisama gokureta a Yawa-kun! ¡Me toca! ¡Dame! ¡Hame caeta hando de! ¡Nikyui wa nako-samago! Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró ¡Aaaaaaah! ¡Ksauha! ¿Aojo? ¿De qué está hablando señorita? ¡Dale los abrazo! ¡Hontón ni! ¡Yokatta! ¡Watashi ga ano ba ni ikutte! ¡Hontón ni okatta! ¡No! Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso ¿Ven? Yo se los dije Les dije que esa mujer era malévola Les dije o no Buenísimo Pero como adulto responsable debo decirte Cállate niña, eso no es correcto Uy, ahora sí que te chingaron 12 segundos después ¿Eh? ¡Oh! ¡Yatá! ¡Mátame! ¡Yak, yak! ¡Cocoro no cohe de tenzo! ¡Yatá! ¡Yatá! ¡Honotón y a no llame! ¡Gracias! ¡Honotón y a no llame! ¡En eso tienes toda la razón! Pero... Ah, soっか... So da... この記念 sotueyは... 私なんかより 他の子が撮るべきなんだ Sí... ¿Qué? Oye, ¿por qué? ¡Kusuri Senpai! そんなに撮りたいなら 私の代わりに撮ってもいいですよ No entiendo nada de lo que está sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta Justo, Hakari Ainta, ¿no hay un poco de calor? ¡Arigatou! ¡Daisuki da no da, Hakari! ¡Gues un santo! ¡Yapari, yi no da! ¡Kittu! ¡Daisuki da uitaria y un soñor de sasin toってる toco ¡Mira no to temo tan no shi te omo ta no da! ¡Vaga mama, y te go me na sai na no da! ¡Oh, unica! ¡Te quiero! ¡Soridua, tolima, su! ¡Ja, minasan, aigao de! ¡Ay, en mazo! ¡Chuglini! ¡Arigatou gozaimasu, Tentorou-kun! ¡Hitatsuki, vaga mama o ítte mo ee desuca? ¿Un? Sí, sí, ¿por qué no? ¡Mames, Fede! ¿Y qué pasó después? Se acabó la película ya ¿Entonces ya no se supo qué pasó? ¡No! ¡No mames, no! ¡No sean así! ¡No nos dejen así! ¡No sean cabrones! 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 Gracias por ver el video.